La prensa, el resumen de prensa de hoy, pues nos habla que Sánchez hunde al PSOE y la legislatura, atención, pende ya de un hilo. Está diciendo que el síndrome del 23J es el que esperaba la sorpresa continua, las gestas épicas de Sánchez, el fiasco de las encuestas, los golpes de efecto de la campaña, las meteduras de pata de Fijó, la identificación del PP con voz. El síndrome del 23J es dejarse llevar por las expectativas sin pensarlo dos veces. Lo padeció el Partido Popular en las generales con gran trauma posterior. En esta ocasión, el síndrome del 23J ha equivocado a la izquierda nacional. El síndrome del 23J era tan potente que incluso comparamos las campañas de generales de Fijó con las del 18 de febrero. La izquierda subrayó que eran los mismos errores y que este mes de febrero asistaría, atención, un golpe definitivo al liderazgo de Fijó. Ya estaban preparando las reacciones a los desayunos madrileños de la próxima semana o de esta semana de Isabel Díaz Ayuso. En esta cesta puso todos los huevos Sánchez y su partido se ha quedado con nueve escaños. Pero qué listos son los gallegos. Hoy me encantaría ser gallega. Si Fijó hubiera tenido que reflexionar de perder la Junta, igual le toca hacerlo a Sánchez. Sánchez, ese chulo indecente, ni los sueñes, dice la izquierda. Y podemos, y su mar, amigos, prácticamente han dejado de existir electoralmente. El hundimiento del Partido Socialista supone o debería suponer un cambio de paradigma ideológico para el PP. Su enemigo ya no es el PSOE. Probablemente no lo sea nunca más. Las palabras mágicas que caducó ayer, aunque parezca que triunfó, es gestión. La única gestión que a partir de esta misma semana se espera del PP es como hace frente al golpe de Sánchez. Dispuesto a amnistiar a los aliados de Putin. Pues ese es el resumen de prensa que tenemos. Volvemos a decirlo. O sea, es que la gente, hay algunos que han intentado quitar el valor a la victoria. Pero, ¿qué hubiera pasado si hoy estamos hablando de que el Partido Nacionalista Gallego gobierna con el Partido Socialista? O sea, primero tendríamos al primer partido de la oposición cuyo líder, su cabeza, estaría casi volando en Génova. A lo mejor buscando una transición. Que eso sería darle una bombona de oxígeno a Sánchez en toda regla. Lógicamente, Sánchez seguiría con su proyecto rosturista. Porque le da lo mismo al Partido Socialista. Lo importante es ese frente popular que representa. Y en definitiva, era un partido, una batalla muy importante para hacer que este señor abandone la Moncloa. No definitiva, porque la batalla va a ser muy dura contra Sánchez, hay que decirlo. Este hombre es como la hierba, los bichos malos, nunca mueren. Y yo nunca, y no quiero que muera el presidente del gobierno, pero sí que se vaya de Moncloa. Pero es verdad, o sea, hay que darle importancia a lo que tiene. Que algunos se la están quitando y están creando una teoría de que ha perdido España. Bueno, es decir, vamos a hablar en clave del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha hecho los deberes. Ha hecho sus deberes contra Viento y Banea y contra todo aquel que tenía en contra. Y ha mantenido y ha defendido el castillo. Si ese castillo es Galicia, le ha defendido, le ha llevado hasta el final, su mensaje ha calado. Y por lo tanto, le han vuelto a dar esa mayoría absoluta que el Partido Popular necesita para poder gobernar. Porque si no, el Partido Popular no gobernaría nunca. Porque Sánchez salía con Dios y con el diablo y no tiene ningún problema. Pero el Partido Popular, pues el problema que tiene es que, lógicamente, si no saca mayoría, incluso hay veces que ni siquiera Vox se atreve a ayudarle a gobernar. Con lo cual, pues han hecho lo que tenían que hacer. Yo creo que Fijos se puede sentir muy satisfecho de haber puesto al Partido Popular en este momento en el centro de la política española, si ya no lo estaba más, pues ahora mucho más. A pesar, se tiene que estar satisfecho, a pesar que ha metido la pata la última semana de forma brutal. Sí, la última semana, efectivamente, ha metido la pata. Lo que ha hecho Fijos la última semana es para hacerse olvidar. Es cierto, la última semana es cierto que, bueno, ahí patinó. Pero bueno, los gallegos no se lo han, digamos, recriminado en las urnas. Sí que ha metido la pata. Y lo único que, bueno, pues a Sánchez le han enseñado el camino, no de Santiago, sino el camino de salida de la Moncloa. Se lo están enseñando desde Galicia. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy nos encontramos con un Partido Popular mucho más cohesionado. Yo creo que con una visión de gobierno mucho más elevada. Y que, bueno, pues si antes Feijóo ya se le veía a un candidato muy presidencial, pues yo creo que ahora que ha sabido contener a las hordas de la izquierda. Porque realmente, claro, a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de los bloques. El bloque de izquierda se ha ganado. Vaya, bueno, esto es una falacia. Es decir, gane usted las elecciones, déjese de bloques. Pues no cuente usted con los votos del vecino. Cuente con los suyos. Va a empezar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha contenido, digamos, a toda esa izquierda. La ha mantenido a raya en Galicia. Y, por tanto, puede estar muy orgulloso del resultado. Y yo creo que los españoles, en su inmensa mayoría, pues estamos conformes con lo que ha ocurrido en Galicia.